¿Qué película ver? Con Gaby Mesa y Willy. El podcast. Cinefilos, bienvenidos a este nuevo episodio del podcast de ¿Qué película ver? Estamos muy felices de que sigan escuchando este maravilloso podcast de cine. Cada vez nos seguimos manteniendo en la lista del top 10 en Spotify. Y eso me tiene muy emocionada. Nos sorprende siempre que nos dejan ahí una estrellita o un comentario de que les gusta el podcast. Siempre es bien recibido y recuerden que si aún no se suscriben o aún no ponen esa notificación para que les llegue cada miércoles que tenemos un nuevo episodio, por favor, los invitamos. Todavía no llegan los comentarios de los ex resentidos, ya sabes, calificando mal así el peor. No pueden, es que solo puedes calificar hacia arriba, entonces está padre. Aunque nos den una estrella, ¿no? O sea, no importa. Bueno, sí. Una es una. Vale. Se suma, suma. Oigan, estamos muy felices porque tenemos una invitada súper especial, alguien que, bueno, particularmente yo admiro muchísimo. Me encantan sus interpretaciones, son muy, muy buenas. Y estamos muy contentos, mi querido Bully y yo, de tener aquí en la cabina a Jimena Romo. Bienvenida, Jimena. ¡Qué emoción de estar aquí! No, qué padre que viniste. No, qué padre. El podcast más escuchado en Spotify, oye. Muy bien. Top 10. Top 10. Nos vamos a poner todavía la estrella de más. En nuestro mundito del cine, pero vamos. Jordi Rosado siempre nos roba el trono. Es como el... Subimos tantito y llega Jordi. Iron Throne. No, como así el... Como Juego de Tronos, así de ahí vamos a ver. Poco a poco. Bueno, en mi lista son los mejores. Ah, Jimena. Muchas gracias. Tiene que empezar con esa frase. Y la vamos a replicar en todo. Este es el film viral. En todo, así como estación de radio de que, hola, soy Dua Lipa y estás escuchando así. En mi lista son los mejores. Para mí es el mejor, Jimena. Gracias. Muchas gracias. Venga. Oye, Jimena, andas ahorita con un montón de cosas. Y creo que en general tienes una década, podemos hablar incluso más, yendo de producción tras producción. ¿Cómo manejas tú eso? O sea, ¿tienes como ciertos objetivos de producciones en las que te gusta estar, que las vas siguiendo, o van llegando más a ti como un poco, pues, por azares del destino? Porque si eres una persona que trabaja un montón. ¿Y en qué tiempos? O sea, yo estoy viendo tu línea aquí y digo, guau. ¿Sabes qué? Creo, o sea, no puedo decir así como que tengo mi ojo y tengo mi estrategia, y entonces voy diciendo así de, no, o sea, sí son cosas que, como por intuición y sí por destino, que de repente me llega un casting. Yo creo mucho que en esta carrera de la actuación hay algo como místico, mágico, que ocurre, que tiene que ver con dónde está cada artista en cierto momento y cómo resuena con los personajes que le llegan a ofrecer. Entonces, a veces sí tiene que ver con eso, y yo sí me siento muy afortunada de que eso, puedo como trabajar, pero creo que también tiene que ver con que amo tanto mi trabajo que de alguna forma lo estoy atrayendo todo el tiempo. Es algo que pienso, o sea, cómo desayuno, o sea, desayuno como y seno actuación, y puedo hablar de la actuación por horas, y soy una ávida también fanática del cine, de las series, del teatro, entonces, de alguna forma, sí, como que es parte de mi mundo y sí siento que lo atraigo de alguna forma. Claro, es como este tema de, tú no eliges los papeles, ¿los papeles te eligen a ti? Ay, suena tan cliché, pero es tan cierto. Es muy extraño, no lo sé. Bueno, también creo que hay parte como también de uno de ponerse así detrás de la chuleta y darle y darle y darle, y siempre creo que cuando hago un buen trabajo, eso llama más trabajo. Entonces, y luego si la gente le gusta trabajar conmigo, me van a llamar para otras cosas, pero por ejemplo, ahora con Señorita 89, que salió este año, en un principio no me había quedado en la serie. O sea, has hecho casting y no te habías quedado. Ajá, hice casting, hice callback, y me dijeron, no, lo siento, no quedaste, y yo estuve atrás de mi manager así diciéndoles, diles que puedo hacer un extra, que hago un lo que sea. O sea, tú estabas comprometida con la historia. A mí me encantaba la historia, y sobre todo me gustaba la pluma, me gustaba, o sea, los castings eran unos monólogos, y como actriz, casi siempre en el cine o en la televisión, no les gusta que hablemos, por alguna extraña razón, no les gusta que hablemos, entonces de repente encontrar algo que es como, sabes, carnita. Tienes toda la razón, ¿eh? Sí. Es difícil ver monólogos, digo, me viene a la mente, por ejemplo, la película de Marriage Story, ¿no? En esta escena de Scarlett Johansson y Laura Dern, de Dios, y los hombres, o sea, es un tremendo monólogo, pero claro, cuando son efectivos, se te quedan grabados, pero no es tan usual, no lo había pensado. Yo creo que eso es algo, sobre todo aquí en México, que va a sonar súper feo, pero es que tiene que ver con que no tenemos escritores, no tenemos, ¿sabes? No tenemos una, ¿cómo se dice? Como, sí, como una tradición de escritores, de escritores para el cine. Y sobre todo el nombre que hacen los escritores, ¿no? O sea, sobre todo también este tema de que, ok, podemos decir, ¿quiénes son los guionistas? O sea, podríamos decir ahorita quién es los top 10 guionistas. Como Adam McKay, ¿no? O sea, esos guionistas en Estados Unidos que hasta en los trailers lo ponen de que el escritor de, y en sí, en México casi no pasa eso. En México, no, en México tenemos más la tradición de que los mismos directores son los que escriben sus guiones, y entonces, pero es algo diferente cuando hay alguien que justo tiene el sentido de la palabra, y además no es lo mismo escribir una novela que escribir un diálogo, los diálogos son difíciles, no hay nada más difícil que escribir un buen diálogo, que no sea obvio, que sea carnoso, que sea interesante, pero que no sea como que explique las cosas, que te revele un personaje, pero no sea obvio, es lo más difícil que hacer. Y en esta serie, de repente me encontré con eso, con Lucía Puenzo y María René Prudencio y Tatiana Mereñuc, que son extraordinarias cuando se trata de escribir diálogos y cuando se trata de escribir personajes profundos, complejos, ¿no? Eso es lo difícil de encontrar. Luego, como actriz o como actor, tienes que, pues, si te llegan guiones a los cuales les tienes que sacar más. O sea, tienes que hacer mucho más trabajo para que en la escena tengan, sí, como más sentido. Entonces, te encuentras mucho con los que llegamos a la escena a improvisar o llegamos, ¿sabes? Como a querer sacarle un poquito de más giridilla porque a veces lo que está escrito no te da tanto. Justo te iba a preguntar eso. O sea, ¿qué tanto tú te metes en ese proceso y qué tanto, dependiendo de lo que se necesita en escena, o te ha llegado a pasar de que te llega un proyecto que dices, ay, es que aquí sí le vamos a tener, hay que juntarnos antes para ver cómo retrabajamos esto? Pero... Uf, sí, sí, sí me ha pasado, sí, sí me ha pasado. Me pasaba más al principio cuando estaba empezando, que de repente era como... No podía ser tan selectiva, quizá. Sí, exacto. O sea, con los proyectos que tomabas, ¿no? Ajá, sí. Sino que había que aceptar y luego tratar de mejorar un poquito, ¿no? Sí, sí, sí. Y aparte, pues, no era como, no era tan buena actriz, no había estudiado, entonces era como de, ¿cómo le voy a hacer? De repente sí, como frases que... Los mismos actores tenemos esta cosa de cuando vemos, hay diálogos que dicen... Sí, qué padre, ¿cómo le voy a decir esto y que no suene horrible? ¿Cómo le voy a hacer? Porque de repente hay unos diálogos que justo están ahí como para explicar la historia. Entonces, el típico, a mí el que más me choca es el, pero si tú sabes que yo soy carpintero, tú ya lo sabes. Y yo, no, no, por favor, no, puedo decir cualquier otra cosa menos eso. Pero si tú ya, qué chistoso. Pero si tú sabes. Pero en Estados Unidos también pasan mucho unas películas, ¿no? Que, pero recuerdo que cuando te vi la última vez fue cuando tus papás fallecieron y por eso empezaste a ir al psicólogo y a partir de ahí tuviste un intento de ahí. Es como, oye. Es como audiencia así de... Sí, claro, que hay cosas que se pueden resolver en diálogo, pero que no sean sobreexplicativos. Exacto. Interesante. Sí, sí, que no tengas que, como actor, o sea, es que hay cosas también que como actor no puedes, ay, no puedes arreglar, o sea, tienes ahí un texto que tienes que decir, es muy difícil que suene eso como orgánico, que suene natural, que tenga que ver con la escena, que aporte algo en la escena. Jimena buscando en los guiones así, pero si tú sabes. Este no lo voy a decir. Además, lo fuerte es eso también, que muchos de estos guiones ya vienen con muchas aprobaciones, ¿no? De muchísima gente y de los productores y de no sé qué. Cuando trabajas en proyectos que son tan grandes, cambiar algo así donde tienes que entregar el producto que prácticamente te aprobaron, que es, bueno, este es el guión, ¿no? Entonces, este conflicto, ¿no? Me imagino que es una pelea. Oye, me encantaría preguntarte, hablando de un buen guión, ahorita de las series que estés viendo y que tú digas qué gozada es esto, porque veo que te gustan los buenos guiones. Sí. O una película que hayas visto últimamente que dijiste, wow. Ay, a ver, que siento que ni tienes tiempo de ver nada. Mira, no, 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 últimamente sí, sí, y sí me doy a la tarea de ver. Últimamente he estado viendo la de Marvelous Mrs. Maisel. Yo tengo un crush específico con Amy Sherman Palladino. Creo que es una genia, 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 y sobre todo para los diálogos es súper buena. Me gusta mucho también, soy muy fan de Elizabeth Moss, entonces lo que hizo ahorita con The Handmaid's Tale, o sea, sí, se me cae la baba. De una crisis esa serie. Sí, de una crisis. ¿Leíste el libro en el que se basó? No, no lo he leído. Tengo un amigo que me lo ha querido ahí prestar, pero no, no lo he leído todavía. Ok, él sí. Fíjate, ahorita que mencionas The Handmaid's, diga, de Mrs. Maisel, a mí me da la impresión de que también muchos de tus últimos personajes tienen que ver con épocas, ¿no? O sea, como que, digo, por ejemplo, hablamos hace como un año de Dime Cuándo Tú, donde tú contabas que fue uno de los personajes, de los pocos personajes que has hecho donde es como muy parecido a ti. Sí. No, que fue raro porque era como tú, entonces como darle un poquito la vuelta. Sí. Pero anteriormente te hemos visto como en personajes donde tienes que cambiar mucho tu imagen, por ejemplo, ¿no? O caracterizarte. ¿Te gusta eso o ha sido también como un poquito...? No, yo no sabía que iba a ser ese tipo de actriz cuando estaba estudiando, pero luego en tercer año de Casa Azul teníamos que hacer una cosa que se llama Bululus, que es de la época del siglo de oro español. Entonces tú tenías que escribirte un personaje y tenía que ser muy diferente a ti. Y mi personaje fue una gorda, fea, nueva rica, ávida de sexo. Ok. Y fue un éxito. O sea, de mis tres años en Casa Azul, eso fue así como la primera vez que mi maestro de actuación fue como de... Te vio. ¡Qué cosa tan increíble! Yo dije, mira, aquí tengo algo. Y creo que tiene que ver con que yo primero empecé siendo bailarina. Entonces creo que mi forma de abordar la actuación siempre es muy física. Y creo que es lo que mejor me da. Yo no soy... Creo que hay diferentes tipos de actores. Yo no soy el tipo de actriz de esos de que soy yo y me pongo en situación todo el tiempo. Ajá. Porque no, eso me saca mucho de onda. O sea, yo necesito pensar en el personaje como algo... Sí, como un ente completo. Ajá. Que quiero... O sea, no relacionarlo con tu vida. Digo, para quienes nos escuchan y no entiendan como mucho lo de la situación, ¿te refieres a no relacionarlo con una experiencia propia? No, sino como a pensarme que yo así como me veo, Jimena, soy el personaje y nada más tiene que ver con responder a la situación en la que estoy. Para mí sí se trata como de... No, sí me tengo que cambiar físicamente, entonces me gusta mucho el rollo de siempre tener el pelo diferente, siempre el vestuario como que me ayude a... Me gusta mucho ese tema de la transformación. Pero justo he aprendido, porque antes sí, antes yo decía como que no tiene nada que ver conmigo, ¿no? El personaje está súper alejado de mí. Pero a partir de Dime Cuando Tú, aprendí que cuando busco esas cosas que me conectan con el personaje personalmente, íntimamente, es mucho más honesta la actuación. Ok. Resulta que el público resuena más con lo que estoy haciendo, porque creo que hay algo como más genuino ahí. Y ahora trabajo, o sea, sigo trabajando mucho en lo físico, pero sigo, ahora busco como más bien qué me conecta de mí, Jimena, con el personaje y en eso me tengo que agarrar. Guau, qué complicado, qué complicado, interesante. Y ahora viendo que acabas de interpretar a María Félix, ¿no? O sea, creo que al ser un personaje tan fuerte, justo el otro día lo platicábamos, ¿no? Con Austin Butler, que acaba de interpretar a Elvis, ¿no? Y lo platicábamos con López Gallito, que era como, bueno, a ver, él después agarró muchas mañas de Elvis o agarró muchas formas. Más tú, ¿qué aprendiste de María Félix o con qué cosas te has quedado y que dijiste no, esto sí puedes. Esto sí me lo puedo quedar. Bueno, leí que Austin Butler estuvo dos años haciendo ese personaje, ¿no? Haciendo esa película. Sí. Es un montón, ¿no? Es un montón. ¿Cuánto es el promedio? Como unos, digo, ya en producción como tres, cuatro meses. Es que, o sea, depende, pero a mí no me ha tocado más de tres meses. Este, el proyecto de María Félix, es la primera vez que me pude preparar seis meses para el personaje. Ok, pero preparar antes de. Antes de. Antes de. Es un montón. Y eso no, aquí en México eso no ocurre. O sea, te avisan a veces un mes antes. Mañana tienes que. Mañana tienes llamado. Y tú así de, uy, o sea, ¿cómo esperan que prepare esto en un mes? Pero bueno, ok, hagámoslo. Entonces, puedo entender que alguien que lleva dos años preparándose, pues sí, hay cosas que pues ya se quedan en tu cuerpo. Pero a mí, o sea, yo sigo pensando que la actuación es un juego, estás jugando y luego regresas a ti y no es como que, ¿sabes? Esta cosa de. Me quedó el personaje en mi cuerpo. Todavía vamos a ver en 20 años. Transformar en otro personaje. Exacto, sí, no. No, no. No, pero lo que sí con María fue de, me conectó con mi fuerza. Sí me conectó con mi carácter y sobre todo con lo que más conectó fue con mi búsqueda de poder. O sea, María fue una mujer que más allá de querer buscar libertad, querer ser independiente, buscó tener un lugar en el poder. Y eso como mujer es algo como que creo que no se nos permite a veces, ¿no? Es difícil para una mujer porque hay tantas cosas que luego funcionan en nuestra contra que son difíciles de batallar, pero siento que me llegó en un momento este personaje en el que estoy diciendo ya quiero tener un lugar en el poder, ya quiero que mi voz sea escuchada, ya quiero tener injerencia en las cosas en las que participo, quiero ser productora, quiero producir, quiero, o sea, tengo ideas acerca de cómo se tienen que hacer las cosas, tengo, hay cosas en las que no estoy de acuerdo y las quiero tratar de cambiar. Entonces, este personaje de alguna forma me vino como a… Empoderar, ¿no? A empoderar. ¡Guau! Sí, sí, sí. Oye, Jimena, y ahorita que tocas ese tema, ¿has visto tú como mujer particularmente algún cambio en los últimos 10 años en la industria del cine mexicano? En cuanto a las voces o incluso el tipo de personaje o estos estereotipos en los que pueden caer justo, ¿no?, en la construcción de personajes en las historias como que ya están muy pasados de… o sea, que no tienen vigencia y que tú puedas tener justo esa injerencia y decir, a ver, yo como mujer te puedo decir que una mujer no diría esto, no reaccionaría de esta forma, etcétera. Es que es complejo. Yo creo que sin duda la conversación salió, pero el cambio es lento porque algo que tenemos que entender con el feminismo es que el feminismo no es algo que se pueda como añadir a lo que ya sabemos. El feminismo necesariamente tiene que ser algo nuevo, la construcción de algo nuevo y la destrucción de cosas que venimos cargando y que son el fundamento de nuestra vida, incluso cotidiana. Claro. Entonces, es difícil cambiar las historias que estamos contando si no estamos cambiando nosotras mismas. Entonces, yo siento que la conversación está saliendo, creo que cada vez más mujeres se están echando como también, pues sí, la onda de voy a ser directora, voy a ser productora, voy a ser… o sea, yo lo que quiero más es que escriban, o sea, quiero a mujeres escritoras. Sí, mujeres escritoras es lo que nos hace falta, mujeres que escriban, que lean, que lean a otras mujeres, ¿sabes? Eso es lo que… y que nos cuestionemos. La cuestión de los personajes femeninos para mí es que busquemos la complejidad de la mujer en el ser humano porque a veces creo que justo pensar a la mujer es volver a reducirla a una cajita y somos mucho más que el género, somos mucho más que… sí, o sea, cada mujer es un mundo y es un mundo de posibilidades infinitos y el caso es descubrirlo y… 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 o sea, no podemos hablar, sí, de… de… de una sola lucha feminista porque son muchas… Como un solo ente, ¿no? Como un solo ente, ¿no? Como un solo ente, ¿no? Exacto. Ay, qué bonita respuesta. A mí me suena mucho este test que luego le hacen a las películas, ¿no? ¿El vegetable test? Ajá, ¿mande? ¿El vegetable test? Ajá, el de si… ¿Conoces ese test? No, ¿cuál es? Es una prueba que le hacen a cualquier película de si en pantalla aparecieron dos mujeres hablando entre ellas que no estuvieran hablando acerca de un hombre. Ajá, sí. Y ya, eso es una prueba que parece muy sencilla pero que la reprueban… Creo que Marriage Story no la pasa esa prueba, ¿eh? No la pasa a vegetable test. Si entran a www.vegdeltest.com, ahí te son una lista, sí, o sea, y tipo Toy Story no la pasa, por así decirlo, ¿no? Ajá. Las reglas son como que haya más de tres mujeres en la película. Y lo que aparezcan más de 10 segundos, ¿te das cuenta? Sí. Y vas palomando. Vas palomando. Pero creo que la más complicada es justo que cuando existe una conversación entre dos mujeres no sea sobre un hombre y casi ninguna película la pasa. Frozen, sí. Frozen, sí. Frozen, sí. Frozen, sí. Frozen, sí. Bueno, todo en todas partes al mismo tiempo. Exactamente. Estoy segura que también la pasa. Oye, Jimena… ¿Tú viste oportunidad de verla? Sí. ¿La doy dos veces? La doy dos veces, sí. En el cine la he visto dos veces. Ay, sí. ¿Por qué te gustó tanto esa… Digo, porque no es tan común luego repetir películas, ¿no? No, es tan común. Pero ¿sabes qué? Yo vengo de un periodo, no sé si les ha pasado, de que no… o sea, tuve que dejar de ver cine y tuve que dejar de ver la televisión. No nos puede pasar a nosotros. Sí, nos dejan de mandar el cheque. Sí, exacto. Cierto, cierto. Pero tal vez nos pudiera pasar en otro momento. No, yo creo que sí, en mi vida sí pasé una época en la que sí no… No viste nada. No pude ver series ni películas. Yo creo que tiene que ver con que yo me saturé. Llegó un momento en el que me saturé y era como demasiado y tuve que dejar de verlo porque ya veía las cosas y ya me… No, pero también absorbe las cosas diferentes. Sí. Lo que nos preguntan mucho es como, ¿todavía disfrutan una película? Es como, ¿la podemos disfrutar en otro nivel? Que quizá una persona que no estudió cine, no habla de cine, no la disfruta, pero al mismo tiempo, pues no. O sea, ya no la disfrutas igual. Como, ay, qué gusta, aquí vengo del cine. Es como, pues estoy pensando qué voy a decir de la película. Sí. Como actriz, yo creo que ya es involuntario el estar como justo analizando, ¿no? No sé si ahí venga también esta saturación. Es que totalmente, ya me consideraba una Grinch y me chocaba, ¿sabes? Era como de, me choca porque ya nada me gusta y me ando quejando. Porque parpadió tres veces Jennifer Lawrence en esta escena. Sí, es así de, y no, y no lo hicieron bien, y es que este no lo hizo lo suficientemente bien, y no sé qué. Y era como una cosa de, no, no me gusta, no me gusta ser esta persona porque amo el cine, porque me gusta la experiencia de, o sea, me gusta recordarme de chiquita en esa sala y perderme en esos mundos y salir, ¿sabes? Esa sensación de salir de la sala y luego ver la luz y sentir que realmente vienes de otro universo. Esa era la sensación que yo estaba extrañando y siento que tuve que tener un periodo como desintoxicación. Claro. Y ahora, la primera película que vi después de eso fue... Que tiene todo que ver con eso también. Tiene todo que ver con eso. Entonces, yo reí, me emocioné, lloré en esa película y dije, gracias, porque hace mucho que no experimentaba esto. Fue un gran regreso con esa película. Creo que los directores hablan mucho de esta sobreestimulación que hay con las redes sociales también, ¿no? O sea, en donde te están bombardeando y ya desde ahí te pasas casi ni listo, ¿no? De pues nada, mejor nada. Nada importa mejor. Y nada importa. Y si todo dura ya seis segundos o es un clip de veinte segundos, ya, ¿qué consumimos, ¿no? ¿Dónde está nuestra sensación? Sí, Gemera, ¿tú cómo manejas eso? Tú que eres súper joven y que ahorita se está viendo como mucho este auge de influencers y de creadores de contenido. Y que la verdad, y lo hemos hablado mucho, ¿no? Pero el objetivo de muchas personas ahora es volverse famosos. O sea, no es el puente, ¿no? Lo importante a la actuación, la creación de contenido, sino la fama. ¿Tú qué opinión tienes como al respecto de, pues, de este impacto que está teniendo generacionalmente las redes sociales? Porque sí es muy fuerte. Y sobre todo también en tu industria, porque, digo, también ha pasado cada vez más que es como, bueno, tiene tantos seguidores y es como, no, esas no son las decisiones que se deberían, ¿no? Este número no debería de importar para esas decisiones. Uy, sí, sí. Eso pesa, la verdad. Cuando le has puesto como tanta de tu energía a justo hacer un buen trabajo, hacer una buena profesional, hacer bien tu trabajo, que de repente eso no tenga un peso, claro que a veces te decepciona y puede doler. Pero, ay, no lo sé. Es que con todo este fenómeno, a mí lo que me hace pensar es que la fama en sí misma es como, es como una, ok, a ver si esto tiene sentido. Es como una vasija en donde las personas meten como sus fantasías, sus sueños, sus ideales y la persona famosa es como la que, esa vasija, como la que tiene que estar como constantemente teniendo esos sueños. Entonces, ahora lo entiendo así, ahora siento que somos una sociedad que vive de los sueños, que vive de fantasear la vida en vez de vivirla. Claro. Y es, es, es muy raro porque al mismo tiempo pienso, pues la actuación, la ficción también es eso, es, es un sueño, es un sueño de la vida. No sé, yo, o sea, creo que a mí me tocó justo como, o sea, yo empecé siendo actriz cuando eso todavía no existía y me tocó el momento en el que eso empezó a tomar todo su fuerza y en los últimos años pues ya es como lo que es. Y yo en un principio yo me resistí muchísimo, o sea, yo no, a mí no me interesaban esas cosas, pero el trabajo me decía lo tienes que hacer, lo tienes que hacer y por el trabajo yo decidí entrar a las redes sociales. Y una de mis reglas en mis redes sociales es, sí, o sea, de 10 publicaciones que haga, 8 tienen que ser de trabajo. Ok. Y la gente me dice como, pero la gente no quiere ver eso. Pero quiero ver tu desayuno. Ajá, exacto. ¿Qué hiciste hoy? Exacto. Porque no sé dónde estás, ¿sí, no? Sí, yo digo, no, pues no me interesa venderles eso, o sea. No me acuerdo que hace poquito, no me acuerdo que eran cantantes que se estaban quejando, yo creo, ah, sí, se están quejando de que TikTok los estaba como que obligando a generar como contenido para poder tomar sus canciones y viralizarlas. Y ellos decían, o sea, es que es muy fuerte que ya no sea suficiente el trabajo, todo lo que yo tengo que hacer como artista, cantante, compositor, porque ya no es suficiente. Porque además tengo que hacer el marketing, ¿no? Y lo tengo que hacer, y es como, creo que de Sheeran o algo así. Es que sí, y ahora lo tienes que hacer tú, ahora no solamente tienes que ser el artista, tienes que ser el publicista, el fotógrafo, el todo, el que hace la edición, tienes que hacerlo todo, y no sé, es un trabajo de tiempo completo. Yo le tengo respeto a los influencers en ese sentido, como que es un trabajo en sí. Es un trabajo de tiempo completo. De tiempo completo, y te tienes que dedicar a eso, y tampoco creo que es fácil, y sí creo que se tiene que tener un talento para eso. Pero lo que yo, o sea, esta cosa como de poner ahora influencers en las películas y así, yo digo, no puedes pensar que vas a sacar un producto de su entorno, ponerlo en otro lado, y creer que va a tener el mismo impacto. No puedes, o sea, es como pensarlo simplemente en números, pero el arte no son las matemáticas. Justo. Entonces, yo sigo pensando que la gente, cuando va a ver una película, o una serie, o un obra de teatro, lo que quieren es una historia bien contada, bien hecha, y para eso necesitas las mejores herramientas y tablas y a los profesionales que lo hagan. Un influencer, no sé, o sea, no sé necesariamente si va, o sea, yo creo que no va a cambiar, no va a mejorar el producto, no va a hacer que más gente lo vea, a menos de que sea sobre lo que él hace en su medio. Porque además termina siendo presa de su propia cadencia en distribución, ¿no? O sea, es que tanto sube, o sea, si todo el tiempo está subiendo contenido, ¿a qué hora haces el contenido, no? ¿A qué hora haces el contenido que va a tener la calidad o las tablas o te preparas para que ese contenido tenga algo más, ¿no? Y creo que no solamente le está poniendo como ese tope a las personas que se dedican a ese mismo medio, porque luego ya llega un punto en el que hasta para los mismos influencers ya no es suficiente, o sea, es como tienes que hacer más, pero a las personas que están fuera de ello, también es como pone la vara muchísimo más alta de lo que ya estaba. Sí, todo en todas partes al mismo tiempo. No, te gusta mucho, bueno, por lo que comentas, igual es más como guiones, o sea, que te guste, ya ves que en internet puedes leer guiones de películas, ¿no? Sí, sí, sí. No sé qué tanto te gusta leer, como, ¿qué tipo de libros te gusta leer? Pues me gusta la novela, ahorita estoy leyendo El Tiempo Entre Costuras de María Dueñas, que, no sé, mi mamá me lo prestó y me lo recomendó, y me está gustando, me atrapó en chinga, pero, no sé, tengo, no sé si han visto unos videos que sacó Carlota Caciragui, Caciragui, una cosa así, bueno, en donde habla como eso, de la lectura, y ella decía que ella no lee como, como nos dicen académicamente, ¿no?, que tienes que abrir un libro y lo tienes que terminar. Ajá. Ella decía, no, yo leo un libro y si no me atrapa, lo suelto y agarro otro, y si lo dejo a la mitad, o sea. Lo retomo. Ajá, lo retomo y como tomar las cosas según como te vayan llamando en ese momento. Ajá. Y estoy, y dije, como tiene toda la razón. Ya no me siento tan sola. Los libros también te eligen. Sí, ¿no? Los libros también te eligen. Yo tengo tres, ahorita que estoy leyendo simultáneo, pero siempre me he sentido mal, porque es como, estoy leyendo este, pero es que ahorita quiero leer este, que es más ficción, pero ahora es uno como más budista, pero es que ahora quiero leer más, o sea, y tengo tres simultáneos y yo me sentía culpable, gracias por hacerme sentir tan mal. No, yo también, yo también decía así como de, ay, no puedo agarrar ese, que quiero agarrar porque tengo que terminar este, y cuando vi eso dije como, sí, ¿por qué no? O sea, si este, lo dejo a la página 38 y me quiero agarrar este porque, no sé, lo que sea. Yo también, o sea, justo estoy leyendo ese y al mismo tiempo estoy leyendo otro que se llama Mapas para el Éxtasis, de Gabriel Roth, que me fascina, y sí, o sea, si de repente lo dejo. O quieres releer otro, ¿no? O quieres releer otro, ¿no? Porque también pasa eso, ¿no? ¿Cómo no? Y se debería de leer algo nuevo y estás volviendo a leer otro que ya leíste. Es como ver las películas también, pero luego, digo, y es una buena pregunta, pero nada más que comentar, luego los, nos limitamos mucho, ¿no? Por estas ideas que tenemos ya así programadas en la cabeza de cómo tienen que hacerse. Cómo leer, cómo ver una película, cómo ver una serie. O sea, incluso como actores, ¿no? Estas personas tal vez que entran a la actuación y dicen, no, es que Joaquin Phoenix se mete en el personaje y o, y no necesariamente tiene que ser así, tú puedes inventar tu propio método e ir descubriendo tus propias herramientas. Y creo que en general en la vida a veces pensamos que las cosas tienen que ser como nos han dicho siempre, no tienen que ser así, ¿no? No, y más como actor, ¿no? Yo creo que la actuación, la ficción se nutre de la diversidad. O sea, entre más diferentes son los actores y actrices, más rico va a ser la historia. Entonces, justo, justo, yo estoy totalmente de acuerdo con eso. O sea, cada actor tiene que buscar como su método y sí, luego llegan, o tenemos como esta idea de el gran actor o la gran actriz, la gran actuación, cuando es de, no, hay que divertirse, hay que buscarle, hay que equivocarse, hay que fallar, hay que arriesgarse, ¿sabes? Porque sí, puedes encontrar algo maravilloso, puedes encontrar algo que no funcione, pero al menos te, o sea, al menos te aventaste. Me encanta. Y decía Jimena, ¿no? Que hay diferentes actuaciones, menos en la casa Gucci, donde nadie se puso, ¿la viste en la casa Gucci? Donde nadie se puso de acuerdo, al parecer, en que tú no tenías que estar. Ah, no, no, no. Y ya de acuerdo, a ti sí te gustó. Sentimos que cada actor hizo la tarea diferente en esa película. No, a mí no me gustó tanto. Ah, ¿no te gustó? No, no me gustó. Que si a nosotros tampoco nos gustó tanto, pero. O sea, Lady Gaga estaba acá. El que mejor hizo la tarea era Adam Driver, ¿no? Adam Driver siempre hace bien la tarea. Hace bien la tarea, sí. Oye, Jimena, ¿qué películas es como tu película de confort? ¿Una que puedes como repetir? Repetir. Ha cambiado justo hace poquito. Fue Frozen 2. Ah, Frozen 2, aquí hemos hablado siempre que nos gusta mucho. Ay, yo amo Frozen 2. Es una maravilla esa película. Es una maravilla. Es súper buena. Es súper. Vi la primera y no me gustó. Retweet. Me pasó lo mismo. Retweet. No, no puedo creer. Sí, la dos como, wow. Y luego las críticas de que, no, no, no es igual. Y yo, pero ese es mejor. Es que no has visto a Elsa cantar. Ya sé. Pero como una tonadita cuando revive. Ah. Ay. Sí. Y yo te digo, no. Me encanta. Es muy buena esa película. Es muy buena. Esa es mi película de confort. Frozen 2. Sí, esa, obviamente, Intensamente también. Uf. Muy buena esa Intensamente. Y antes tenía una que, no sé si la conocen, se llama Morning Glory. Morning Glory me suena, ¿de qué trata? Es con Rachel McAdams. Ah, sí, la de que trabajan en la televisora. Sí. Sí, 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 sí. Muy simpática. No sé por qué, pero como que me daba, o sea, el rollo de que ella fuera como, ella fue mi inspiración para Dime Cuando Tú. Ah, ok. Ella fue mi inspiración porque era justo, o sea, no se tenía que poner ni fea ni nada, pero era como socialmente incómoda y lo único que quería era hacer bien su trabajo y como crear una familia en su trabajo. Y era como, y todo el mundo le decía, tú no puedes, o sea, tú qué, y como que la menospreciaban y, no sé, esa película me hacía sentir bien. Ok. Ay, qué increíble. Está padre. Es como de los dos mil tres, algo así. La voy a anotar, la voy a anotar para verla. Sí, sí. Oye, Jime, pues muchísimas, muchísimas gracias por estar aquí. Y nos encantaría seguirnos porque de verdad la platicamos, esperemos que puedas regresar después para platicar y ahora sí ya también platicar acerca de otras películas que te gusten, películas de terror. Pero antes de que nos despidamos, la pregunta obligada, ¿cómo pides tus palomitas en el cine? Normales. Sin, sí, con mantequilla. Es la única persona que he escuchado que no es puerca. Es la primera persona. Como ustedes. Porque Héctor siempre quiere revolver las palomitas. Ay, oye. Y yo me sentía juzgada de pedirlas así, de mantequilla. No, yo soy caramelo y enchiladas. Con taquis y encima. Con todo, con todo. Me encanta. Jalapeños de la barra del hot dog. Sí. Así arriba. Justo. Y le pones la salsa así de mojado a todo. Así que se van hasta abajo ya. No, qué asco. Que te quitas la palomera y está embarrado. Ay, qué gracioso. Eso le gusta a Nauli. No, 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 no. Normalito, nada más caramelo. Agréganme caramelo y ya estoy bien. Vale. Pero te lo he hecho. Cinefilos, muchas gracias por haber escuchado este podcast. Y Jimena, ¿cómo te pueden encontrar en lo que estás haciendo en tus redes sociales? Que ahí publicas muchas cosas de tus producciones también. Sí, sobre todo publico en Instagram. Estoy como Jimena Laromo. Y tengo un Twitter que perdí la contraseña. Así que no tengo cómo hacer nada. Y en Facebook la verdad que no estoy. Entonces Instagram es mi red. Mi red. ¿Alguna vez abrirías una cuenta de TikTok? Solo para ver todos los videos. Porque yo para hacer contenido. Sí, me refiero. O sea, nunca has visto TikTok. He visto como los... Lo que repostean. Sí, lo que repostean en Instagram. Y sí hay unas cosas... ¿Terapia TikTok? Mira, es fino terapia TikTok. Cuando ya enseñas a tu algoritmo a que te dé el contenido indicado, TikTok es lo mejor. Es bueno. Se te invita. Órale, órale. Oigan, amigos, y también les queremos recordar que tenemos nuestro programa de radio en XFM para que nos escuchen todos los sábados en punto de las 10 AM y cada miércoles en este espacio de podcast. Así que... Gracias por escucharnos y nos vemos... Ah, bueno, recuerden también que pueden ver estos podcasts. Si lo están escuchando, lo pueden ver en el canal de YouTube de Cinepolis. Ahí van a encontrar la plática completa con Jimena. Y gracias por escucharnos. Nos vemos en un... Nos escuchamos. En otro. En un próximo episodio de ¿Qué película ver? ¡Gracias!